y vamos por nuestro primer avance de redes sociales y comenzamos con Javier Alarcón quien nos da la noticia sobre lo de aquí no esta noticia ha sido vaya el boom de las redes sociales una más de la directiva azul aquí no se va en buena medida porque no le dieron el aumento y una extensión de tres años que pidió hace un año a lo que Javier Aquino responde por este medio quiero agradecer a mi club Cruz Azul y toda su afición por el gran apoyo que me brindaron siempre mi corazón es y será azul recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada continuamos gracias a Ingrid por este avance en las redes sociales retomando el tema que tiene que pasar don José para que tengamos gran premio de México bueno bueno que la empresa que tiene a su cargo el autódromo de la Ciudad de México realice los trabajos los trabajos totales de las indicaciones que se le han dado para que el autódromo responda a que sea posible la relación de un campeonato de Fórmula 1 con una fecha y digamos que esas cuestiones técnicas ya se le informaron a la empresa ya se le dieron hasta los planos y ya están los trabajos no esa tiene que ser inversión de esta empresa tiene que ser inversión de esta empresa y yo creo que parte también del gobierno de la Ciudad de México y yo creo que tiene que involucrarse muchísimo el gobierno federal una vez librando este que empiecen estos trabajos que que se desarrollen estos trabajos que faltaría bueno ya no faltaría más que arreglarse mientras tanto en lo que están reparando y están haciendo las adecuaciones arreglarse con el señor Eccleston para el contrato que le señalaba de de 5 años con una cantidad determinada a la que llegue no sé cual sea y nosotros como como Federación Internacional estamos listos para otorgar el permiso y la licencia tengo el dato de que ese contrato es de alrededor de 30 millones de dólares afirmativo más o menos y también de que la inversión al autódromo es de unos 20 millones de dólares si el autódromo necesita el orden de unos 20 millones de dólares o sea hablamos de 50 millones de dólares quizá más quizá al momento de iniciar los trabajos se encuentren algunas anomalías dentro de los pavimentos cosas de esas puede subir a 50 millones alrededor de 50 millones de dólares sería el dinero que habría que desembolsar para que el autódromo quedara perfecto y para que el contrato con la FIA sea el adecuado mi pregunta es ¿la derrama económica que presentaría el Gran Premio de México supera fácilmente los 50 millones de dólares? pues sí, mire, estamos aquí en una entrevista de televisión ustedes nos están haciendo favor de darnos esta oportunidad yo le puedo decir que cada minuto de televisión en un comercial ¿cuánto puede costar? pues cuesta millones y esto es lo que pasa con un Gran Premio que cuando un Gran Premio se televisa más de 400, 500, 600 y hasta 800 millones de personas están mirando la televisión para poder obtener la certeza de que va a ganar Checo Pérez yo creo que ahora tenemos aquí en México fácil no sé 20 millones de personas que están mirando ha ganado mucha audiencia desde que Checo Pérez empezó a destacar también mucha más de la que tenía yo creo que la publicidad el costo de los 50 o 100 millones de dólares que se gasten porque le decía que el autódromo puede costar 50 millones también y lo que se le pague al señor Eccleston en el contrato no sé a cuánto puedan llegar pero aceptando que pudiéramos gastarnos 80 o 100 millones de dólares que son en pesos 1.500 millones de pesos para darle un número cerrado entre subidas y bajadas pues yo creo que México en un año no solamente recupera 1.500 millones sino que yo creo que la recuperación puede ser el doble desde ese punto de vista no es tanto dinero 100 millones de dólares no pues no ahora ya listo hacemos de cuenta que el autódromo está listo ahora hay que ver hoteles tenemos suficientes en México eso te sobra y más en esa zona la zona oriente de la capital traslados está muy cerca el autódromo del aeropuerto tenemos el metro para poder mover las masas y además se usa un sistema de cierre de circuito alrededor del autódromo para que la gente que llega en automóvil en los estacionamientos que ya tiene propios la ciudad deportiva pueda entrar a darse a las diferentes tribunas nos queda muy fácil de manejar la ciudad de México con su ciudad deportiva y con su autódromo sigo insistiendo que es el lugar ideal pues yo con esos datos que da don don José pues yo veo una gran posibilidad de conseguir el gran premio si las autoridades federales incluyendo hasta nuestro presidente deben de dar el visto bueno bueno yo creo que Peña Nieto es un presidente pues un presidente joven quiere hacer algo distinto quiere impulsar el país porque eso serviría para muchas cosas hay cosas que no se pueden cuantificar en lo material pero el prestigio seguridad solvencia eso eso ahí queda en beneficio del país desde luego y México tiene tiene una gran imagen y ya realizar aquí la fórmula 1 le daría el el punto perfecto para poderse promocionar en todo el mundo después de los amados Rodríguez ¿quién era mejor de los dos? Pedro y Ricardo yo creo que ahí sería muy difícil compararlos ¿verdad? porque yo pienso que Ricardo era atrevido arriesgado tenía un gran manejo pero Pedro manejaba seguro preciso entonces ahí es donde habría que hacer una historia diferente ¿qué opinas? bueno Sergio Pérez yo he estado con él hemos estado trabajando juntos en toda la fórmula 1 yo soy miembro del Consejo Mundial de la FIA y en fórmula 1 soy steward esto es como el árbitro en el fútbol que estamos sentados viendo la carrera y estamos viendo cómo manejan los pilotos y yo creo que Sergio Pérez inició muy bien cuidando sus llantas manejando muy bien se precipitó un poquito después pero después ha tomado un paso sensacional en el que si sigue como está y estoy diciéndolo así con conocimiento de causa podría ser campeón del mundo Don José a mí me gustaría regresar todavía a un tema de lo que es la organización usted hablaba de que no hay problema en cuanto a las habitaciones hay cerca de 3 mil cuartos cerca del autódromo lo que puede costar el apoyo que se necesita pero yo recuerdo que por ejemplo en 1993 los pilotos se quejaban de que el autódromo por muy bien alineada que estaba la pista los carros siempre alcanzaban a rozar con él levantaban chispas se decía de que el autódromo aunque estaba recién relaminado la vibración del tráfico de los camiones pesados en el viaducto provocaban una cierta vibración que provocaba que se sumiera un poco en ciertos sectores la pista punto número uno ¿sería cierto eso Don José? punto número dos la logística en cuestión de comunicación porque es casi casi una tipo copa del mundo para sacar la señal a tantos países del mundo la tecnología satelital de eso no hay ningún problema México cumple ampliamente con ello bueno primero refiriéndonos a la pista en esa época no había el avance que hay actualmente en los pavimentos resulta que la ciudad deportiva está hecha sobre un basurero entonces ahí se tiraba basura antes de ahí se hizo el gran trabajo de poder realizar una ciudad deportiva y separar árboles y demás los árboles han crecido de manera extraordinaria en esa zona por efecto de lo mismo que el subsuelo que tiene que es muy rico pero también tenía en esa época un problema que actualmente no lo tiene tan grave que con el movimiento de la basura había altibajos entonces eso provocaba lo que se estaba diciendo no era tanto las vibraciones afuera ni tampoco que unas vibraciones afuera para llegar necesitarían tener una una repercusión tremenda como como un temblor un avión o una cosa así pero no lo que pasaba era que la basura si tiene movimiento se va compactando y va perdiendo valor relativo soporte entonces esto le va haciendo que se mueva pero eso era lo que tenía ahora ya está repavimentada la pista con nuevas técnicas con nuevos asfaltos y además al pasar de los años se ha venido compactando ya no tendría ese problema ¿y las telecomunicaciones? no las telecomunicaciones le debo decir a usted que aquí en Puebla teníamos nosotros el campeonato mundial de de automóviles de turismo hace unos tres años o cuatro y ya ya nos comunicaron mundialmente pues hay sistemas actuales que nos llevan a tener a México entre los primeros de comunicación mundial tenemos satélites nuevos que podemos también mandar no hay ningún problema ¿y del autódromo de Puebla? ¿qué planes tiene? bueno el autódromo de Puebla tiene una licencia de tipo 2 que es esto quiere decir que puede tener hasta automóviles como los Indy puede tener los NASCAR pero no puede tener Fórmula 1 para tener Fórmula 1 necesitaría crecer y tener una torre de control diferente y pues como unas 100 hectáreas más yo si quiero regresar al tema del Checo Pérez de Esteban Gutiérrez y sobre todo de lo que ya estamos a punto de vivir 2013 a nada de arrancar la temporada del campeonato pero esto esto si me lo permite don José después de la pausa hacemos una pausa está con nosotros José Abed vicepresidente de la Federación Internacional de Automovilismo 232-800 la cuenta de Twitter para que se ponga en contacto con nosotros participe pausa volvemos la pregunta de la Federación Internacional